Yo no sé si me puedo ver de aquí, Carmen. Y ya me echaron una vez a mi casa. Y hemos construido esta en nuestras manos. El meu nome é Manolo Vidal. Un bei del barrio de Torrebaró. Barrio que ven construir en nuestras mans. Nos tienen aquí abandonados, hijo perdido, detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos. No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que no somos personas. Carmen, tú estabas aquí. Necesitamos una línea de autobús que llegue a Torrebaró. Y la vamos a conseguir. Manolo Vidal, sou un veí del barrio de Torrebaró. ¿Qué tengo que hacer para tener un autobús a Torrebaró? Yo conec a la persona que se encarrega de esto. Los carros de Torrebaró son más estrets y empinados por aquí pasar un bus. Tú no sabes lo que hacen estos con la gente como nosotros. Es que yo no sé quién es la gente como nosotros. ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a reventarlo todo. No se olvida el recuerdo ni el daño. Este autobús está secuestrado. Me dijeron, es imposible que suba 46 hasta Torrebaró. Señores, ¿esto qué es? ¡No! ¡Muy bien, Shelby! ¡Muy bien! Gracias.